María Camila, gracias. Vamos a darle una mirada más profunda a esto que está pasando y por eso está con nosotros Paul Rodríguez, investigador de Economía de la Salud de la Universidad del Rosario. Profesor, gracias por estar con Noticias Caracol. Y viendo esta situación, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno y de las EPS en medio de esa discordia que hemos visto entre ambas partes? Listo, bueno, muchas gracias por la invitación. En este caso, la clave está en que el gobierno se encarga de girar la OPC, como estábamos bien. Pero también se encarga de otra cosa importantísima y es hacer el pronóstico de cuánto va a costar cada año. Entonces, un poco el reclamo de estas tres EPS es que ese pronóstico le ha venido quedando mal. No son pocos los estudios que han mostrado justamente que ha salido un poco más cara la atención de lo que se estaba pronosticando. Luego se han venido acumulando. Entonces, ese es un poco el problema de la discusión. El gobierno tiene razón. Yo tengo que girar. Usted como EPS tiene que cumplir con su tarea. Es la atención de la salud. Pero si el pronóstico está mal hecho, hay un problema en la estructura. Ese es como el centro de la discusión. Sí. Profesor, entre tanto, pues los afiliados se sienten ensanduchados, ¿no? A la expectativa, además de que puede salir de esta discusión. ¿Cuál podría ser la implicación real si se acaban los recursos? Digamos, aquí hay dos implicaciones fuertes. Uno, para los pacientes que tienen enfermedades crónicas que necesitan una atención recurrente. Por ejemplo, alguien que necesite contar con una enfermera en casa, digamos, por múltiples casos, podría haber inmediatamente cortada como ese servicio. Eso tiene implicación muy fuerte sobre la calidad de vida de las personas. Pero el otro está un poco más hacia el lado de los prestadores de salud. Las EPS tienen que comprar los servicios de salud, tienen que pagar. Luego, lo que va a pasar es que las facturas pueden irse alargando un poco más. Y vamos a empezar a ver a los hospitales, como se ha visto en ciertas épocas, cuando hay problemas con algunas EPS, pues teniendo problemas para pagar la nómina, para poder pagar a médicos, a enfermeras, similares. Entonces, esa sería como la implicación directa para estos meses, si no se llega a un acuerdo. Profesor, y ante este panorama, ¿qué posibilidades hay? ¿Tal vez una intervención del gobierno sería de lo más óptimo? Veamos que es una situación en la cual se requieren estas mesas técnicas que se está hablando. Probablemente este tema de los inamovibles es difícil. Es decir, el sistema está diseñado para que la UPC sea un inamovible, es decir, es un giro. Y en teoría las EPS tienen que ver qué hacen con ese dinero. Pero si es cierto que no está alcanzando, pues las EPS van a cumplir con entregar unos servicios, pero seguramente va a ser mucho peor la calidad de lo que se ha visto, digamos, en el pasado. Ahora, ese es un problema, luego se requiere un poco de flexibilidad de ambas partes para lograr llegar a un acuerdo. No obstante, algo se necesita de reforma más seria a largo plazo. Este problema de que los pronósticos están fallando, pues ha pasado en varios años, y lo que estamos viendo es que probablemente el otro año se repetiría, se siguen acumulando estas deudas como las de COVID. Luego, aquí hay un problema que necesita una discusión más seria en el legislativo, por ejemplo, en qué hacer con los presupuestos máximos, y en definir un poco en cómo se ajusta mejor el pago de la UPC para tener en cuenta que hay aseguradoras que tienen pacientes de muy alto costo y para los cuales el dinero podría no alcanzar. Es el profesor Paul Rodríguez. Gracias por sus luces, por su análisis sobre ese tema. Aquí en Noticias Caracol, profesor. Bueno, muchas gracias. En Caracol ahora, el vocero de Paci...